Con el objetivo de fomentar los valores espirituales y el acercamiento a la comunidad, los oficiales de la Fuerza Pública de esta localidad unieron esfuerzos para realizar el portal. Cada detalle de este pesebre fue realizado cuidadosamente por los oficiales, quienes lo hicieron en su tiempo libre. Con este portal, en la Fuerza Pública también esperan un mayor acercamiento con la comunidad. Además, en enero realizarían el rezo al niño donde esperan la presencia del pueblo.